Música Es una idea que tiene como en su globalidad visitar todo el sur de Chile, las regiones de Magallanes, los ríos y los lagos y finalmente la Araucanía. Es un proyecto que empieza ahora, que ya empezó en Natales, continúa en agosto en los ríos y los lagos, vamos a estar en Osorlo, Puerto Món y Valdivia y al final en nuestra región, la Araucanía, en Lautaro, Temuco y finalizar en Villarrica, nuestra ciudad natal. Música La idea nace de la grabación de mi primer disco como solista acompañado de Wampo Ensamble, el año 2012, también financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y la idea de este proyecto es darle continuidad a este disco que ya salió hace unos años y ahora lo llevamos al resto del país. Y partimos por el sur de nuestro país porque es una zona más bien alejada, donde nos interesa poder llegar a la gente de acá y tener encuentros también con estudiantes y la gente de las ciudades. Música Nuestra intención es descentralizar este derecho a la cultura en el cual nosotros creemos. Música La gente en Magallanes es muy especial, destaca por su tranquilidad, pero también por ser muy acogedora. En todos los lugares donde hemos estado nos hemos encontrado gente maravillosa, ya sea desde el público, gente de la organización, de las municipalidades, que han estado coordinadas para que este evento funcione. Todas las funcionarias, todo muy bien, la gente del Consejo Regional también. Música La naturaleza que es una cosa que nos conmueve, que es una cosa increíble y que nos transmite muchas cosas de las cuales más tarde podremos sacar lecciones, pero ahora estamos medio pasmados un poco con tanta naturaleza y tanta belleza.